Gracias hermano, gracias. No, no, yo le echo poquita de eso, porque si el pobre es pobre porque quiere, el rico es rico porque quiere. Una cosa sí te voy a decir, el rico es rico porque quiso. Eso es a huevo, ¿verdad? El que es pobre no creo que sea pobre porque quiere, a menos de que sea una persona conformista. Eso es algo que realmente yo creo que sí es algo que se tiene que analizar y pensar. Es más de hablarte al chile tú como persona y decir, a ver, ¿por qué estoy aquí realmente o en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estoy yo a rato en el gimnasio porque, ay, pues es que me tocó ir hoy. No, estoy porque quiero. ¿Por qué tengo que ir a la oficina a rato? Porque tengo que ir a la oficina para trabajar. Pero hay mucha gente que no tiene tanto porque quiere. Eso sí te lo voy a decir, ¿eh? O sea, el que es miserable y realmente está en la ruina, en la calle, pues quizá no quiera estar ahí, obviamente. Pero el que más o menos tiene y ahí se la lleva y ahí va de conformista y se queja, ese es el que a mí me caga. Ese a mí no me cae bien para que veas. Con su posibilidad, si tiene los dos pies y dos brazos y ahí está adelante y tiene su cabeza, pues échale ganas para salir adelante, ¿no? Esa es la gente que a mí me cae un poco mal, la que es conformista y se queja. Esa es la peor. No sé, ese es un resumen más o menos.